Así canta Charlie Fernández, el provinciano de Chonda, en producción de musicales, la voz peruana, claro que sí José Cercado. En la piedra, con tres piedras, en la gotera se labra, no hay mujeres de este tiempo que cumplan con sus palabras. De la noche a la mañana, te mando en mi sufrimiento, te veo de mala gana, como puedes ser contento. Te veo de mala gana, como puedes ser contento. Y nos vamos a la provincia de Chota, salud, salud, segundo Chile Rafael, hasta Mesa Boteña. De la noche a la mañana, te mando en mi sufrimiento. De la noche a la mañana, te mando en mi sufrimiento, te veo de mala gana, como puedes ser contento. Te veo de mala gana, como puedes ser contento. En el silencio de la noche, te mando en mi sufrimiento, te mando en mi sufrimiento, te mando en mi sufrimiento. En el silencio de la noche, te mando en mi sufrimiento. En el silencio de la noche, te mando en mi sufrimiento. Y me negrito en mi sufrimiento, te mando en mi sufrimiento. ¡A ti, Vilma Fernández, Fernando Araujo, siempre unidos! ¡Vamos, Jan Fieri y Jan Berlín! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Jan Fieri y Jan Boteña! ¡Vamos, 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 Jan Boteña! Gracias.